Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en el municipio de Mitzquichaguala en la comunidad de Tepeití que estamos aquí porque hay una feria comunal que tuvo fecha del 5 de enero hasta el 9 de enero del 2021, ya este año se pudo realizar fiesta patronal en esta comunidad y hoy estamos aquí, les voy a grabar solamente unas, les voy a dejar perdón unas tomas solamente desde el aire con el dron y les mando un saludo a toda la gente que pues ya este año haya podido disfrutar de su feria patronal, así también como un saludo a la gente que está en el extranjero sé que mucha gente emigra de esta zona o de esta comunidad y bueno, les mando un saludo si están en el extranjero disfruten las tomas desde el aire y pues bueno vamos a hacer un recorrido ahorita por la feria patronal de Tepeití y pues bueno, vamos a dejar un recorrido por las calles y las tomas por el aire, les mando un saludo, les invito a que se suscriban a mi canal y nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo en el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!